¿Qué es lo que se puede hacer en el tema ahorro de energía? Un ejemplo muy clásico son las lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes, lámparas LED. Se puede iluminar igual con lámparas LED y con mucho menos consumo energético. Ese sería un frente. Pero hay un segundo frente que es el de el entorno, la vivienda. Cuando nosotros hablamos de climatizar una vivienda, no es lo mismo climatizar una vivienda con techo de chapa sin cielo raso y paredes de 15 sin revoque que una vivienda que tiene una aislación térmica en el cielo raso, en las paredes. O sea, el mismo efecto lo voy a lograr con menos consumo energético en el caso de que la vivienda esté mejor cuidada. Y este es un aspecto importante. Y un tercer frente es el más barato de todos porque no representa costo, pero es el más difícil de lograr, que es el aspecto cultural, que son los hábitos. Nuestros hábitos de consumo. Cuando dejamos luces encendidas, cuando adoptamos hábitos que se adoptan simplemente por un devenir de las cosas, pero sin preguntarnos si eso tendría un impacto o no en el consumo de la energía. Y que es donde más se puede hacer y donde realmente a veces es más difícil lograr esos cambios permanentes. La base del ahorro creo que está en contestar una pregunta. ¿Es necesario? Esa pregunta tendríamos que hacernos siempre. ¿Es necesario que caliente dos litros de agua si voy a utilizar un litro para el mate? ¿Es necesario, bueno, todo lo que sea, que quede prendida la luz del patio durante toda la noche o la puedo dejar prendida hasta las 12 y después se apaga? Muchas veces dejamos prendida todo el día, inclusive porque nos olvidamos de apagarla. Bueno, esa pregunta es necesaria o creo que ayuda mucho a esto que es el conocimiento. Y también el conocimiento viene de la mano de ciertas herramientas que ya tenemos. Por ejemplo, la factura de luz. La factura de luz es una fuente de información. Lo que pasa es que a veces es difícil leerla, ¿no? Pero si hacemos el esfuerzo de interpretarla, nos va a dar mucha información acerca de cuánto estamos gastando y cómo podemos hacer para economizar. Hoy hay formas de ver, por ejemplo, ver periódicamente cuánto me está marcando el medidor. Hay días que consumimos más, es lógico, porque el clima lo exige. Pero hay veces que consumimos más simplemente porque no estamos organizándonos bien. Por ejemplo, todos los electrodomésticos que tienen pilotos, televisores, aire acondicionado, esos pilotos quedan encendidos permanentemente, esperando que el control remoto lo active. Y ese circuito que está esperando la señal de control remoto está consumiendo. Poco, pero está consumiendo. Y si sumamos todo eso a lo largo del mes, se vuelve una cifra interesante que se puede ahorrar. Entonces, por ejemplo, los routers, los equipos, los decodificadores de televisión. Nosotros a veces apagamos el televisor, apagamos la pantalla. Pero el decodificador y el televisor mismo quedan consumiendo energía. Entonces, ahí son ciertos hábitos que podemos ir adquiriendo para ahorrar energía. Entonces, hay muchos tips que se pueden ir aplicando en este tipo de situaciones y que hoy se vuelve interesante tenerlos en cuenta porque tienen un correlato directo en el bolsillo.